Hey que onda carnes youtube pues aqui en otro videito y hoy vamos a ver como poder comprar en mercado libre y pues una de tantas cosas importantes no salir estafado, pagar con tarjeta y pues que esto sea beneficioso para nosotros que no tengamos problema como saber reconocer un buen vendedor y pues obviamente vamos a hacer el proceso poco a poco y pues nada vamos a comenzar para empezar pues no te voy a enseñar a crear la cuenta porque eso pues tu ya lo debes de tener en cuenta vamos a ir a mercado libre, en este caso ya seleccioné el producto pero vamos a ir a la pagina principal si ya tienes tu cuenta pues obviamente vas a ingresar a ella y pues en la parte de abajo va a ver o a estar lo que es tu historial vas a tener todo tu historial completo de lo que has visto, lo que has buscado y cositas asi y te van a salir algunos articulos de tu interés y cosas demas algo relacionado con lo que hayas buscado y bueno pues por ejemplo en este caso yo lo que quería era un router de exterior entonces pues yo le puse que quería este modelo si le pongo la opción de abajo en la de router TP-Line exterior pues me van a aparecer varias opciones sobre esta tengo que buscar ahorita ya con el pasar de los años pues lo que se ha pasado es que ahora mercado libre te hace muchos envíos gratis dependiendo también cuantas compras hayas hecho si tu vas haciendo muchas compras va bajando el rango de los precios para envíos gratis por ejemplo empiezas con 500 pesos y que tengas unos 300 puntos más o menos no recuerdo muy bien el chiste es que cuando llegues por ahí de 1500 puntos juntados tu vas a tener envíos gratis a partir de 199 creo pesos entonces bueno como consigues esos puntos pues al comprar algún producto bueno por ejemplo aquí yo tengo una gran variedad obviamente yo tengo que buscar que sea el precio que sea la calidad que sea lo que esté buscando muy importante para ello vamos a entrar por ejemplo a esta publicación que es algo parecido a lo que estoy buscando entonces pues ya aquí vería el tipo de router que es la marca que es la que yo busco a cuantos cercios está trabajando y muy importante pues aquí vamos a ver que si es un mercado líder aquí en esta parte te voy a ir marcando que es si tienen la verde es que casi todas sus ventas o más bien todas sus ventas las concreta muy muy raro ha fallado en alguna y pues si empiezas a ver que tiene el color verde un poquito más tenue pues es que ha tenido algunos problemitas y todo si lo tienen amarillo pues es que algunas ventas las ha concretado otras no o ha tenido problemas por ahí a veces suele aparecer esta línea amarilla pero no es tan que sea problema tanto del vendedor sino que tienes que tener mucho cuidado con estas aquí cuando tú estés muy seguro de darle comprar ahora es porque ya lo vas a hacer si no pues ni le des porque hay muchas personas que obviamente le dan comprar ahora y luego ya cancelan y eso afecta la reputación del vendedor una cosa muy importante tomar en cuenta es que hoy en día ya te meten varias cosas aquí en el apartado tú vas a quitarle la palomita y solamente vas a dejar lo que deseas otra cosa muy importante destacar es que te da las características y la descripción de que te está dejando del producto tú tienes que leer poco a poco todo lo que te está dejando aquí si es en realidad lo que tú necesitas otra cosa muy importante es que aquí en la parte de abajo vas a tener las preguntas tú puedes preguntarle todo lo que tú quieras hasta que te encuentres satisfecho y ahí ya resuelto todas sus dudas pues ya la otra parte que les decía de mercado puntos pues aquí está cuando tú compres este producto vas a sumar 96 puntos solo por comprar este producto así que pues así vas a obtener los puntos comprando y si tú te preguntas esos puntos algún día van a quitarse sí los puntos tienen un año de vigencia así que pues si el siguiente año no has comprado nada pues se van a ir disminuyendo disminuyendo hasta que te quedes sin puntos porque ya no has comprado nada si quieres ver algo más sobre el vendedor pues le vas a dar en vez de ver más datos de este vendedor entonces pues ya irías a la pestaña te dice que brinda buena atención entrega los productos a tiempo y aquí están las cosas que ha hecho pues bueno tiene 2859 regular 17 y mala 10 por ejemplo veamos estas malas dice no lo recomiendo ya que si no te llega lo que esperabas nunca vuelves a saber de él ni abriendo reclamo dice nunca expidió mi factura pésimo servicio no son formales y la atención es mala solo cuando ven el reclamo contestan ok bueno aquí cabe algo hay que destacar lo muy importante es como yo en mis videos a veces hay demasiadas personas que te hacen consulta entonces pues es un poquito difícil contestarla a todos rápido entonces pues a veces no es tanto culpa del vendedor sino simplemente que hay que esperar un poco hay personas que se desesperan a uno o dos días y ya luego luego reclaman entonces pues hay que darles por lo menos atención unos 3, 4, 5 días máximo ya si ves que en eso no te contestan pues ahora si ya reclama y todo y otra cosa aquí por ejemplo lo que dice nunca expidió no lo recomiendo ya que si no te contestan lo que esperabas nunca te devuelven a saber de él ni abriendo reclamo bueno aquí pues en esta parte no lo creo tanto porque si te hablas reclamo luego luego Mercado Libre te protege y ya sea que te regresan el dinero o regresan el producto en este caso hasta a veces te quedas con el producto y el el dinero te lo regresan así que pues no no esa parte no lo creo a veces ya nada más es como les digo por querer molestar al vendedor y pues nada bueno en este caso como yo ya les había dicho yo ya encontré el router que necesito es justamente lo que yo estoy buscando aquí como pueden ver también tengo el envío gratis aquí está el costo y pues este el color pues obviamente es en blanco la cantidad aquí si deseo más pues obviamente aquí le voy a cliquear y si no solamente lo dejo en uno y aquí como vemos dice compra protegida sumo 76 puntos al comprar este productito obviamente también es un Mercado Libre Platinum aquí está marcado en verde aquí ojo muy importante en esta parte es lo que les digo solamente voy a marcar lo que a mí me hace falta voy a quitar todo solamente me voy a quedar con el router y pues yo ya leí todas las características esto y el otro y shalala entonces bueno aquí también quiero destacar algo aquí yo ya hice mis preguntas o bueno la única pregunta que tenía aquí está tu pregunta yo le puse hola buen día tiene existencia y algo más usaré el router para repetir señal wifi y tenga más alcance la pregunta es que si veo que es de 5 y garcios puedo conectar mi celular después hay tablets no tengo ningún problema mis dispositivos al conectarse obviamente yo le hice esta pregunta solamente para ver que en realidad contestaron todos hay veces que a mí me encanta preguntar cosas que obviamente yo ya sé pero solamente quiero ver que tan buena es su atención y me dice me respondieron casi como a los 30 minutos me dijeron claro tenemos existencia inmediata compre sin problemas serán procesos de atenderle atentamente por poderme así que pues bueno ya sé que con esto pues si me van a contestar obviamente tal vez no me contestaron lo que quisieron tú ya le puedes volver a preguntar o volver a hacerle la pregunta y decirle oye contéstame lo que te estoy preguntando o bueno seguir con ello entonces de esta manera tú vas a asegurar ojo nunca le compres a los vendedores que tienen color rojo aquí o que están en anaranjadito no es que quiero decir que nunca nunca pero si tendrías que como que jugarle un poco este por esa parte yo si les he comprado a los que tienen en la parte amarilla pero es por lo que les digo que hay muchos que le dan click a comprar y no lo acaban comprando entonces afectan la reportación del vendedor entonces le voy a dar ahora en comprar ahora me dice prepararon todo para tu compra ok aquí en esta parte me dice que es a domicilio o retiro con el vendedor igual a este pues es gratis porque como ya se dieron cuenta dice beneficio de mercado puntos ok bueno aquí me va a dar la descripción total si tú quieres agregar otra dirección o cualquier o quieres editarlo vas a darle en la parte de acá le darías en nueva dirección y todo y pues obviamente ya lo checarías en directo ahí si tienes alguna duda si no pues le darías agregar una nueva dirección y te saldría algo como esto cambiarás el código postal la calle el número externo el número interno entre calle referencias tu estado municipio tu colonia código postal y tu número de teléfono es muy importante que sea uno que estés muy atento sobre él ya que pues ahí el vendedor te estará comunicando por si no llegaran a encontrar o a dar con tu domicilio ok bueno en esta parte yo le voy a decir obviamente expresa domicilio pues obviamente ya lo quiero ahí en directo me dice que con qué deseo pagar pues si tú quieres pagar con OXXO y todo le darías efectivo en puntos de pago entonces ya que te daría OXXO Bancomer 711 algunos otros tarjeta de mercado pago si cuentas con ella pues obviamente ya hablarías transferencia electrónica por ejemplo si le das aquí ya sería cómo quieres hacer tu transferencia electrónica te lo estoy mostrando todo es algo que no debería de hacer pero bueno si es en efectivo en puntos pues ya escogería si es OXXO este BBVA Bancomer 711 City Banomex Telecom Santander ok si es con tu tarjeta de mercado pago obviamente tienes que tener dinero en ella para ello pues tú le pides la tarjeta de mercado pago a lo que es este aquí el servicio de mercado libre si es una tarjeta de débito aquí vas a poner el número de tarjeta el nombre la ficha de expiración y el código que viene en la parte de atrás para poder hacer eso si es tarjeta de crédito pues lo mismo vas a poner ahí y completamente con eso pues ya ya estaría esa parte la mía es tarjeta de débito yo la voy a dejar en esta parte voy a clicar el número de mi tarjeta este el nombre y apellido fecha de expiración y código de seguridad y pues bueno cuando yo termine de hacer esto pues ya continuamos con ello y pues bueno terminado ese proceso como ya te lo había enmarcado pues obviamente ya aquí lo checarías ya yo ya agregué mi tarjeta de crédito aquí está tarjeta de crédito terminada en tal pago por 1069 es lo que estoy pagando obviamente yo ya le daría aquí confirmar compra que es lo que voy a hacer ahora y me dice ya casi es tuya entonces ya solamente estaría esperando y pues aquí ya me genera ya me pone la palomita verde y dice llega el martes 27 de marzo dice cuando tu producto esté en camino te enviaremos un email con el número de seguimiento el número de seguimiento obviamente te va a ayudar y ahí te van a decir este con como lo están enviando con DHL con FedEx con esta feta entonces tú con ese código ya irías obviamente aquí a a Google le darías esta feta o DHL por ejemplo en este caso lo daríamos DHL y le ponemos rastreo por ejemplo y aquí le daríamos en la primera opción aquí introducirías tu número de seguimiento que te estén dando le dejarías en servicios le daría rastrear y ahí te estaría diciendo dónde está tu paquete y cualquier cosa así entonces pues bueno como vemos así se compra de esta manera aquí ya me dan los datos del vendedor y todo eso si deseo ver si le doy ver detalles de la compra aquí me van a mostrar obviamente lo que estoy checando de lo que hice aquí está lo que pagué el número de mi pago aquí está donde me lo van a mandar que pues eso ustedes no lo van a ver pero bueno lo que es la compra el resumen de cuenta cuánto pagué y me dice que aún no se ha hecho en el envío de este lado dice el correo está generando la etiqueta para ver que el vendedor puede hacerte el envío y aquí está la descripción obviamente de lo que yo ya estoy pagando esperaríamos a que llegue el producto a nuestra casa y pues ya firmaría alguien si tú no estás en tu casa pues aunque esté un familiar y todo lo puede recibir y nada de esta manera pues ya estarías generando tu primer compra en Mercado Libre si pagues por Oxxo tienes que darle igual en continuar ahí te van a arrojar un ticket y ese ticket lo debes de llevar a lo que es el Oxxo obviamente ahí lo van a escanear y te van a pedir que pagues ahí te van a cobrar una comisión de 10 pesos y pues tendrías que esperar 3 días a que se acredite el pago lo bueno de esto es que tienes que esperar a que se acredite el pago el pago con tarjeta se acredita en minutos a veces hasta en menos de un minuto se acredita rapidísimo y pues por ello el vendedor te lo puede mandar más rápido tu producto si es por Oxxo tienes que estar esperando y la verdad yo cuando quería un producto por medio de Oxxo la verdad lo pagaba en jueves o viernes para que se acreditara como el domingo y el lunes temprano me hicieran el envío y pues obviamente después vi que con tarjeta era más rápido y pues por eso hoy en día lo hago así cualquier duda y todo pues ya saben necesitan mis redes sociales en la parte de abajo también está mi correo y nada un saludo un abrazo que estén a lo mejor nos vemos en la siguiente bye